Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos por algo que no cumplí Me juré que había cambiado y otra vez te mentí Estoy como antes colgado y por eso vine a ti Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Mañana cuando despiertes estaré lejos sin ti No creo que pase nada de otras peores salir Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir No quiero si desaparezco que nadie recuerde quién fui Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Llegué de Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí Volveré a por ti algún día y escaparemos de aquí Y agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Tengo miedo y no tengo dónde ir ¡Gracias!